Salve María, siempre Virgen y Madre de Dios En Ti vemos ya nuestra resurrección, asunta al cielo estás Salve María Salve María, siempre Virgen y Madre de Dios 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 que me importaba que me ayudara El suor es el sol, su voz en la vida y yo y yo, 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 y yo y yo y yo, y yo y yo y yo, y yo y yo y yo, un hombre que te vende, venga a ser más, un hombre que te vende, venga a ser más. Y por el fracaso de tu solito, 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 El infierno quiembra, el polio llora Porque va a nacer, él es la gloria Porque va a nacer, él es la gloria Y cuando descanza, Jesús es bendito Y cuando descanza, Jesús es bendito Y cuando descanza, Jesús es bendito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!